bienvenidos amigos del canal bueno en la que se ha liado en twitter parece que el día va hoy de bueno de rifi en twitter y es que por lo visto antonio david flores pues ha recibido una crítica diría yo bastante dura tan dura que incluso ha llegado al insulto y a la vejación diría yo no la han llamado maltrata tal con lo cual pues antonio y flores ha respondido con muchísimo respeto pero eso sí alegando que por favor le remita le remita a su dirección o si no le llegará la demanda a la empresa no bueno vamos a leer exactamente qué ha sucedido y es que por lo visto este tal no es guzmán al haber escuchado las palabras de antonio david escribe se me han revuelto la tripa escuchando mi nombre en boca de este señor así que aclaro una cosa sálvame afronta a cambio después de 13 años arrasando tú penas fuiste despedido tras 20 años sembrando veneno odio y mentira para hundir a la madre a la madre de tus hijos no compares bueno creo que aquí se pasa de frenadas es decir ni ni todo es tan bonito como él lo pinta yo creo que simplemente antonio david ha comentado el tema de los despidos y claro ha dado con un carrasquista ni más ni menos entonces pues lo típico de los carrasquistas tú has estado 20 años hablando como si rocío carrasco durante 20 años haya hubiera estado callada no no es justo no yo creo que han hablado los dos no voy a decir que antonio david ha estado callado 20 años porque no es así pero que rocío carrasco ha estado también 20 años haciendo su portada que como ya sabéis este verano hemos sacado bastante información sobre ello y ha hecho muchísimas portadas y ha estado en varias ocasiones también en televisión a lo mejor no el día a día como antonio david en un sálvame pero también ha hablado con lo cual ese es uno de los motivos por el cual no denuncia antonio david porque porque si no va a tener recorrido porque es un tuya mía yo te denuncio tú me denuncias una y otra vez pues es una pérdida de tiempo y de dinero absurda no yo entiendo que psicológicamente pues tampoco te haga ningún bien estar siempre de demandas cuando ya tu propio abogado te dice que igual la pierdes que igual la ganas que que al final no sirve para nada no bueno antonio david flores bueno también antes de esto le dice y a la charquita azul que le quede bien clarito que jamás tendrán en mí a un aliado así que basta de utilizar nuestro trabajo para seguir expandiendo bilis y defendiendo a un maltrata tal aquí es donde digamos se pasa de frenada porque una cosa es lo que habías dicho antes que mira yo creo que no hubiera respondido nada antonio david pero claro ya cuando las acusado de ser un maltrata tal antonio david flores pues dice buenos días no suelo contestar no te voy a dedicar un vídeo en mi canal de youtube donde tengo voz me pasa la dirección de tu casa por privado o la demanda la envío a tu trabajo gracias bueno entiendo entiendo que antonio david pues con el mayor respeto le diga que bueno que lo va a demandar hombre yo sí sí le diría antonio david de aquí si ve este vídeo o alguien que se lo haga llegar que la denuncia la tiene que hacer pero la tiene que hacer porque estamos hablando de que tú le has advertido a un periodista de que lo vas a demandar si no lo demandas a la vuelta de mes y medio dos meses este periodista saldrá haciendo un artículo a tu costa diciendo que bueno que era una simple amenaza que ha quedado en saco roto no que al final era para amedrentarlo es decir él podrá decir en el español con otro artículo a costa tuya y vendiendo o digamos vendiendo publicidad gracias al medio digital y digamos que creo que si no hacen la demanda al final él va por publicar oye que iba de farol todo el resto de compañeros periodistas que queráis hablar de él podéis decirle maltrata tal porque al final no denuncia era un farol entonces yo creo que esto sí se lo tiene que tomar en serio y ya que lo ha dicho hazlo ya que lo ha dicho hazlo espero que lo haga más que nada por él porque al final ya os digo a la vuelta de un mes y medio este hombre sacará aún se le dedicará un artículo diciendo que antonio davis bueno al final era un bulo que era para asustarlo amedrentarlo y se ha quedado en agua de borrajas no entonces pues esto es un aviso navegante de que si no denuncia pues otro dirá bueno pues tengo la libertad de decirle maltrata tal porque como sé que al final no me va a demandar como no demanda al otro compañero pues bueno entiendo que está metido en muchas trifulcas que está metido en muchas demandas pero una vez que ya te metes aquí creo que debe de tirar para adelante no insisto y por supuesto estoy totalmente en contra de este comentario que ha hecho este periodista tú puedes comentar que bueno el primer comentario me apareció dentro de lo que cabe oye libertad de expresión el segundo me parece vejatorio y dañino creo que ahí se pasa 20 pueblos con lo cual entiendo el enfado de antonio davis y entiendo que y espero que lo demande más más que nada por su bien para que sepa la gente oye a lo mejor dentro de un mes pues este hombre saca un artículo diciendo oye al final más demandado hay que ver si lo pone a parir pero ya está diciéndolo al resto del periodista y crea un poco referencia de ojo que antonio davis no va de farol que demanda de verdad vale así que nada amigo me gustaría que dejase vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo saludo